Vamos a presentar estas gráficas por estado, por cada estado de nuestra república, con un marco rojo en los estados en donde tienen una disminución de la movilidad que es menor al 50 por ciento. Eso quiere decir que los que no estén en rojo es porque al menos ya alcanzaron a disminuir su movilidad más del 50 por ciento. Aquí vemos Aguascalientes, son cuatro diapositivas, los primeros ocho estados y vemos dos marcados en rojo, particularmente Baja California, que también si lo asociamos a la presentación que acaba de hacer el doctor José Luis Salomía, que es uno de los estados con mayor carga de enfermedad y con una mayor carga en los últimos 14 días, pues esto puede ser un reflejo o un espejo de eso. Quédense en casa, es la recomendación. Chihuahua también, que tiene ya rayando el 50 por ciento, por favor también les hacemos el llamado. A todos ustedes que están en casa viéndonos desde su televisión o sus redes sociales a quedarse en casa en Chihuahua, a hablar con las personas con las que trabajan, hacer este esfuerzo que sabemos que no es fácil, pero que esto es la única forma de disminuir y de aplanar la curva epidémica. El resto de los estados de esta diapositiva al menos tienen una disminución del 50 por ciento. Este índice compuesto de movilidad lo estima el Conacyt, como lo comentó el doctor López-Gatell, con datos de Google, Facebook y Twitter, que son las aplicaciones con mayor número de usuarios, por ejemplo, Facebook y Twitter, y Google a través de los dispositivos con sistema operativo Android.